Militantes del Frente Sandinista de la ciudad de Esteli junto al pueblo revolucionario de la ciudad tres veces heroicas recibieron en horas de la noche el féretro de quien en vida fuera el compañero Miguel Ángel Ramos, mejor conocido como Franklin, quien cayó en la defensa de la paz. A el compañero se le recuerda con mucho amor y cariño y por ser un hombre que luchó hasta el último minuto de su vida por la libertad de su pueblo y soñaba con que la paz reinara en nuestro país. Estamos nosotros siendo partícipes, verdad, del homenaje rendido a nuestro compañero Miguel Ramos, caído en lucha el día de hoy, aquí está el pueblo sandinista diciendo presente, dándole el apoyo a nuestro compañero, un dolor muy grande, el que estamos pasando el día de hoy, la militancia sandinista, pero nuestro apoyo a la familia, nuestro sentido pésame a la familia, el pueblo sandinista sigue de pie, el pueblo sandinista no se detiene, el pueblo sandinista dice presente. Nosotros aquí, verdad, ha sido un homenaje a nuestro compañero que cayó en busca de la paz precisamente, de esa paz que pues todos los nicaragüenses gozábamos hasta hace un poco más de dos meses. Posteriormente se realizó un recorrido hasta su casa de habitación donde las familias despidieron y daban acompañamiento a la madre, esposa e hijos de este héroe de la patria. Y vamos a seguir adelante trabajando por la paz, que es por lo que andaba luchando el compañero Miguel Ramos, conocido como Franklin en la fila del Frente Sandinista. Él es un héroe que se adelantó, palabras no hay que describan el dolor que siente la familia sandinista. La juventud recordará por siempre las historias de guerra que contaba cuando en el pasado participó para defender nuestra patria, los cuales hoy lloran su partida. Compañero Franklin, hermano revolucionario, tu lucha no fue en vano, porque desde el cielo verás a una Nicaragua bendita y siempre libre donde reine la paz.